¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡He hecho todo terminado! ¡Al fin puedo morir! ¡Puedo morir! Así es como Morgan trata a sus amigos. Espero que muerto encuentre la paz que no tuvo en vida. ¿Y el medio de propagación? El crucero lleva un vehículo aéreo no tripulado. Con él podrá cumplir el objetivo. Muy bien. Quiero ver la mercancía. Es auténtico té, Addis. No existe vacuna. Menos aún. Sí, ya lo sé. Un poco de esto pondría una ciudad patas arriba. Creo que eso es todo. Es hora de que me marche. ¿Quién iba a pensar algo así? Los despreciables terroristas reciben la inestimable ayuda del venerable comisionado de la FBC. La FBC. La FBC. Como puede usted ver, es muy poco probable que consiga salir de esta. Está claro que he subestimado a la BSA. Y quizá también a usted. Encontramos esto en un lugar situado en las afueras de Terragrigia. Ya lo hemos analizado. Así que es todo suyo. Director O'Brien, seguro que entiende nuestro dilema. Sin el pánico de Terragrigia, las ignorantes masas no conocerían la amenaza que yace frente a ellos. Sí, tal vez tenga razón en lo que dice. Nadie tiene derecho a detenerme. El mundo necesitaba mi liderazgo. Todo era por una causa justa. Usted solo se engaña a sí mismo. Como cuando dijo... Abandonad toda esperanza los que entráis aquí. Pero yo no soy Dante. Y usted no es Virgilio. Morgan Lansdale. Queda usted relevado de su cargo de comisionado de la FBC. Y además de eso, lo voy a poner bajo arresto por conspirar junto a Beltro. En la planificación y ejecución del pánico de Terragrigia. Con el debido respeto, Director O'Brien. Creo que la BSA está cometiendo un error muy grave. ¿Dónde he escuchado eso antes? No, no. 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 ¡Suscríbete! También sabremos qué sucedió en Tarragregia. Sí, pero el precio ha sido alto. La BSA tendrá que someterse a Exalen. La tormenta ya ha pasado. ¿Cuánto durará la calma? ¡Oh, siguen vivos! 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 No saben qué terrible destino les espera. ¡Se toma por culo! Bueno, está bien el juego. A ver, tampoco se puede pedir maravillas, ¿no? Pero, bueno, creo que es el Resident que más me ha gustado de lo que ha habido esta generación. No se quitamos que no había zombies. No había zombies. No se quitamos que no había zombies. No hay zombies. No se quitamos que no se quitamos. Pero sin estar en el plan. No hay zombies. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. 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 Gracias.